Música Música Que siempre te vayas, tan solo recordar la cruz de la canción Música Música Que siempre te vayas, tan solo recordar la cruz de la canción Música Fue de ti, fue de ti La gloria triste, gran amor Y ahora es, al revés No queda más que un gran dolor Música Tan solo recordar la cruz de la canción Música Música Gracias. Con los fuertes aplausos, chiquillos, a Lucho Dan. ¡Cuántos aplausos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No lo veo! Échame vivir mi vida Yo no soy malo, no canto Échame vivir mi vida Yo no soy malo, no canto Yo soy un polvo, yo soy un perigo Si soy mujer viejo, si soy un partido No hago mi punto, yo soy malo al punto Mi vida nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida nadie le importa Ni el camino que llevo Nadie le importa Nadie le importa Ni el camino que llevo Con todos me llevo Yo hago mi mundo Yo soy malo al punto Yo soy malo al punto Mi vida nadie le importa Ni el camino que llevo Ni el camino que llevo Ni el camino que llevo A nadie le pido Ni el camino que llevo Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le vengo Ni el camino que llevo 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 Y eso Así ¡Hasta siempre! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!